Mi corazón pintado bicolor, pero es lo que trasciende las redes sociales, es increíble, o sea, realmente se pusieron todos de acuerdo y lo están haciendo. Vaca no mientas, te lo mandaron a tu WhatsApp, tú lo sabías porque estás en el grupo. Y yo se lo mandé a todos los americanenses que están acá, ¿o qué? Exacto, sí, sí, sí. Es el influencer más grande de Twitter América. Claro, claro, es Vaca, por supuesto. Atención, Bonatini, intenta girar, Bonatini, ábrese la banda de la izquierda, viene por la banda de la izquierda, justamente Murillo, va a enganchar, toca en corto, Fidalgo, fácil, con la recuperación, levantando la vista, toca así en costado, no, pero hablando en serio, o sea, el alcance que tiene la gente para ponerse de acuerdo. Hoy es mucho más fácil poder comunicarse para hacer algo que sea con un grupo unido de gente. Y mira, Valdés le puede pegar, Valdés le pegó, fácil, para Sánchez que se queda con el esférico, habrá pelota para el San Luis. Sí, Valdés cuando se tira atrás, cuando toma la pelota y encuentra espacios, es un tipo muy peligroso. El disparo no fue el mejor, salió algo mordido, recuesta bien, Andrés Sánchez, pero ahí está, parece que hasta el momento se ha compartido la tenencia de la pelota. San Luis.